La cubana Tania Bruguera desea llegar cuanto antes a Nueva York para asumir su cargo de primera artista residente de la Gran Manzana, pero antes debe solucionar su situación legal en la isla. Yo no puedo salir de Cuba cuando tengo un caso pendiente, legal, porque sería visto como que yo me estoy escapando. Entonces en este caso necesito un papel por el Ministerio de Justicia, el Ministerio Interior, el Ministerio que sea correspondiente, que explique que mi caso ha sido cerrado. Bruguera, quien en sus obras interpreta asuntos políticos y sociales a través de videos, instalaciones y actuaciones, habla de su detención en La Habana el pasado 30 de diciembre, en pleno inicio del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las autoridades la acusaron de escándalo público por la exhibición que preparaba sobre la libertad de expresión en la Plaza de la Revolución de la capital cubana. Yo traté de, digamos, invertir la dinámica de poder que existe en este país y poner un micrófono, en una plaza que es bastante significativa porque es donde se han dado las noticias más importantes e históricas de nuestro país, para que todo el que quisiera pudiera hablar por un minuto y decir lo que quisiera sin censura. Y bueno, lo que sucedió es que me censuraron a mí. Bruguera, de 47 años, lleva años viajando entre Estados Unidos y Cuba. Gracias a un trabajo que en 2011 realizó con inmigrantes hispanos, la Oficina de Asuntos Migratorios de Nueva York la eligió el 13 de julio como artista residente para ayudarles a sumar a Indocumentados a su nuevo programa de tarjetas de identificación. Ella nos estará ayudando usando su poder creativo para saber qué clase de presentaciones, eventos o actividades de divulgación podemos hacer que realmente comprometan a la comunidad inmigrante, no solo dándoles información, sino realmente involucrarlos en el programa de identificación de Nueva York. Ese nombramiento coincide con la reciente adquisición por parte del Museo de Arte Moderno MoMA de una de sus obras que debutó en la Bienal de La Habana en el año 2000 antes de ser censurada. Se trata de una instalación en una antigua cárcel militar a donde fueron llevados los presos de conciencia durante la Revolución Cubana. Para mí sí fue un gran placer saber que esa obra, después de 15 años, tiene un valor para una institución tan rigurosa y tiene un valor para lo que está sucediendo en Cuba ahora. Su labor durará un año. Bruguera ya tiene planes para después. Yo pienso regresar a Cuba. Yo creo que aquí hay mucho que hacer, sobre todo aquí en este momento. Y según la comisionada, el trabajo de Tania Bruguera se realizará básicamente en las calles, pues es allí donde la ciudad necesita enviar su mensaje especialmente a las comunidades inmigrantes. Gilbert Vega, CNN, Nueva York.